Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza donde me quedé el otro día. Nos quedamos el otro día que habíamos creado un modelo de IA, que he revisado un montón de mis caras, me parece muy bien, que señalaba si una persona estaba triste o feliz. Esta mañana lo hemos probado con la otra clase y funcionaba. Aunque fuera mi cara nada más, le hacía fotos a la cara de otra persona y detectaba si estaba triste y feliz. O feliz, ¿vale? Entonces, el modelo funciona con muy poquitas fotos. Copiar. Esta dirección la tenéis que copiar. Os dije que me la mandara y la tenéis que tener. No me digáis, es que no sé dónde está. Me da igual. Os lo dije, os lo dije mucho. Si no os interesa, no es mi problema. Y ahora lo que voy a hacer es una interfaz. Una interfaz es este modelo. Lo puedo usar yo en mi ordenador porque tengo esto. Y yo quiero que todo el mundo lo use con su móvil, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es en App Inventor. Y además no lo voy a hacer para el ordenador. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a tener un ordenador. Y un ordenador no te puede ir con el ordenador a hacer fotos por ahí. Pero con el móvil sí. Y como es de imagen, ¿qué mejor? ¿Qué hago yo para hacer esto? Mirad. Yo, como lo he hecho ya, me voy a copiar de mí mismo. Pues ya lo tengo hecho. ¿Vale? Y lo voy a hacer delante vuestro. Explico antes lo que tiene la aplicación. Si se me abre. Yo lo quiero tener en dos ventanas a la vez porque no me deja. Porque me voy a copiar de mí mismo. Por si me olvido de algo. Una de las razones por la que yo preparo los vídeos antes de la clase. Por si se me olvida algo, ya lo tengo. Y a veces se me olvidan cosas y no pasa nada, quiero decir. Bueno. ¿Ves? Es que se me sale de la otra. Ah, no, ya lo tengo. ¿Vale? Esta es la aplicación. La aplicación se llama Eres Feliz. Tiene un visor web. Que el visor web es lo que te muestra la cámara. Lo ves en la cámara. Luego tiene una organización horizontal que tiene cuatro etiquetas. Una etiqueta que pone feliz. Otra que pone triste. Otra que va a poner la cantidad de feliz que se ve en la foto. Y otra es el valor de la cantidad de triste que se ve en la foto. ¿Vale? Os acordáis que salió feliz. O ciento por ciento triste. Depende de la foto que te haga. Y luego un botón clasificar. Que cuando le das al botón. Esto está muy chulo porque esto no usa los datos que tiene el móvil. Esto se conecta al modelo que tú has subido. Manda la foto y te envía los resultados. Y ya el móvil muestra los resultados. ¿Vale? O sea que estamos trabajando en la nube. Esto yo. Cuando tenía vuestra edad. Ni soñar en que esto existiera. Yo flipo. Yo digo que voy a enseñar esto, tío. Y a esta gente no le gusta y se aburre. Yo flipo. Pero es lo que hay. Entonces. Empiezo. Profe. Vas muy rápido. Comenzar un proyecto nuevo. Feliz. Triste. No va a cor. De esta manera. Va hasta el video subido. Le va a ir dando. Y va a ir viendo lo que hago. No tiene ninguna complicación. Vale. Proyecto. Hay que poner. Disposición horizontal. En el centro. Luego el título. El título que le queráis poner. La semana que viene. Quiero generar APKs. Un APK. Un programa. Tú se lo puedes mandar uno. Lo instala en el móvil. Y ya está. ¿Vale? Por eso yo nunca me he instalado APKs pirata. Porque tengo el banco y todo en el móvil. Como me entren. Bueno. ¿Y qué pone? Lo poneis en español. Un visor web. Y el visor web. Para que quede bonito. Hay que ponerlo alto. Que ocupe toda la pantalla. Y ancho. Que ocupe toda la pantalla. ¿Vale? Luego hay que poner. Una disposición horizontal. Que está aquí. Profe. Va muy rápido. La disposición horizontal. De alto. Va a tener un 10%. Y de ancho. Va a tener ajustar el contenedor. ¿Vale? Y luego aquí dentro. Voy a meter cuatro etiquetas. Una. Cada objeto que yo voy a meter. Espérate. La voy a poner bien. Iba a decir. La voy a meter bien. Pero va a sonar mal. El... Disposición horizontal. No estoy haciendo humor. Es que. Yo sé como pensáis ustedes. Centro. Centro. Voy a meter. Una etiqueta. La etiqueta esta. Todo lo que yo hago. Le voy a poner nombre. ¿Ve? Ya este visor no se lo ha puesto. Pero la etiqueta. Le voy a poner. Etiqueta. Feliz. Es feliz. Y dentro. La palabra que va a tener. Va a ser feliz. Luego. Otra etiqueta. Aquí al lado. Se va a llamar. Valor feliz. Y no va a tener nada dentro. Porque ahí se va a grabar el número que te dé el sistema. Que no sé cuál va a dar. Otra etiqueta que se va a llamar. Etiqueta triste. Que va a tener el texto triste. Y otra etiqueta que se va a llamar. Valor triste. Que va a estar vacía. Y va a cargar los datos del valor triste. Texto ninguno. Y me falta un botón. No quiero escuchar ratón. Si estáis con el ratón es que no me estáis mirando. ¿Veis? Aquí hay una etiqueta que tiene texto. Otra que no. Que no sé. Que no se le puede dar. Otra y otra. Y un botón. Que se va a llamar. Botón. Clasificar. Que este cuando tú le des va a mandar los datos a la nube. Y que haga lo que le dé la gana. La agarratón ya. Vale. Otra cosa. Os he puesto aquí. En la página que os he mandado. Si la encuentro. Ahora no la encuentro ni mi propia página. Que fuerte me parece. La página la he subido hasta mañana. ¿Creéis que Google ya la ha indexado? La ha encontrado y la ha puesto para que yo la encuentre o no? ¿Qué creen? No. Yo creo que no. ¿No? ¿Crees que no? No le está muy ocupado. Ciertamente. Fuera de servicio. Ciertamente está muy ocupado. Fuera de cultura. Ya. De cachondeo no. Pero que digas que está ocupado es cierto. ¿Vale? Está muy ocupado. ¿Entendrá entonces los trabajadores? Por favor. Ya. El cachondeo se acabó. Eso tiene sentido. Voy a poner. Montestin. App Inventor. Y Teachable Machine. Esta página os la ha mandado. Salen los vídeos que he subido. Los vídeos si salen. Pero la página no. Pues entonces voy a poner la dirección del tirón. Montestin.org barra Teachable. Guión Machine. Y App Inventor. Y App Inventor. Bueno. Pues la página tiene un enlace. Que algo hay que tener un dominio. Porque puedes publicar lo que quieras cuando quieras. Y un crack de YouTube también. Porque puedes publicar lo que quieras cuando quieras. Aquí he puesto todo lo que hay que hacer. Y podéis descargar una extensión. Yo la voy a descargar. Está descargada ya en descarga. No la voy a dar a guardar. ¿Vale? Una extensión es como... ¿Quién juega a juego? Yo. ¿Qué es un DLC? Como... ¿Dónde cargar? Aparte de... Por lo menos. Contenido adicional. Ahí está. Pues esto es contenido adicional. ¿Qué voy a hacer? Extensión. Importar extensión. Desde mi ordenador. Examinar la extensión de un archivo. Ahí. Aquí lo importáis. Ya está importado. No está importado. Cargando. Ahora sí. Lo arrastro aquí. ¿Vale? Y ahora por fin. El modelo que he usado. La dirección esta. La puedo copiar. Y pegarla aquí. La URL del modelo. La dirección donde está el modelo. Ahí está. Mi foto. Triste y feliz. Y él ya aprendió cuando yo estoy triste. Cuando soy feliz. Web Viver. El que he puesto. Ya está. Vale. El código. El código es. Cuando pulse el botón clasificar. Tengo que llamar al componente este y decirle. Clasifica datos de vídeo. Bien. Y ahora. Cuando reciba los datos del vídeo. Esto lo que hace. Cuando le dé el botón. Bando los datos a la nube. Y cuando recibe los datos de la nube. Lo que tengo que hacer es mostrarlo a la pantalla. ¿Cómo? Pues lo que tengo que poner es el valor de feliz. Texto. ¿Cómo? A ver si lo encuentro. Aquí. ¿Cómo? Y ahora diréis. La matemática no vale para nada. O si vale. Porque en vez de que me carga. Un 37,45%. Voy a poner que salga un. Redondear. A ver si lo encuentro. Redondear. Redondear. Resultado. En lo que te devuelve la ida. Vente para acá. Cógete esta silla y te pone aquí. Si tú. Aquí. Porque lo digo yo. Ya. Hoy no vas a trabajar. Y te voy a poner un par. ¿Te vale? Por no atender. Te sientas aquí. Lo que te devuelve la ida es una tabla que pone feliz, 80%, triste, 20%. Eso es lo que te devuelve. Y de resultado, que es un diccionario. Eso se le llama diccionario. Tiene dos valores. Uno es la clave, que es feliz y un valor. O feliz, persona que está alegre. Una definición. Me da igual lo que tenga. Tomar resultado. No. Mal hecho. No me acuerdo cómo era. Bueno, si no me acuerdo no pasa nada. Me vengo aquí, que ya lo tengo hecho. Era poner feliz texto como redondear. Obtener. El valor de la clave feliz, ¿vale? Que no me acuerdo yo. No soy perfecto, ¿vale? Nadie es perfecto. Que lo tenéis que mirar. Si queréis os mando el proyecto. Por ejemplo, si os mando el proyecto, lo vais a copiar. No, ya, ya. Tomar resultado. En el diccionario este. Aquí hay que darle aquí. No sé por qué. Y la clave es un texto que es... Os voy a mandar una captura. Eso sí. Os voy a mandar la captura de las dos cosas. Feliz en mayúsculas. Y ahora no hay que hacerlo otra vez. Le dais el botón derecho. Aquí. Duplicar. Y el triste, el valor de triste. Redondear. Triste. ¿Y por qué dos veces? ¿Cómo? Porque no por dos veces. Dos veces porque hay que ir lleno dos cuadros. Uno para cuando es feliz y otro cuando es triste. Ya está. Funciona. ¿Quién se ofrece para que le haga... No, no le voy a hacer fotos. Esto no se queda con la... Con la foto. No, tú no ves. Yo no sé qué es, pero yo no sé qué es. Entonces, la aplicación es... Cuando se cargue... ¿Vale? 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 Sonríe. Mira la cámara. Tarda un poquito en cargada, ¿vale? Manda los platos por ahí al modelo y el modelo manda a la recatada. Prendiendo el espiduero. ¿Vale? ¿Tara por un tetris? No, 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 no. Pero... ¿Como usa que se activa? ¿Paeviste chico? ¿Paeviste chico? Poniéndose. Poniéndose, cállate, por favor. Pone 50-50. Nunca habéis hecho una aplicación del móvil, nunca habéis usado la IA, la verdad es ahora. ¿Cuál es el tal de ayer? ¿Cuál es el tal de ayer? No, es que no tiene que haberlo probado, es un poco...